Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos en otro programa de Lengua de Trapo. Patricia Martínez y Joana Quiroga, que somos las conductoras del programa, les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pati. Muy buenas noches, Joana, y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en nuestro programa que se emite cada sábado. Hoy, querida Joana, tendremos un especial y gran invitado. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, el día de hoy tendremos como invitado a Wilfredo Chávez, que actualmente es el Procurador General del Estado, el cual desempeñó este rol desde el 12 de noviembre del 2020. Así es, querida Joana. Tendremos un poco de la característica de Wilfredo Chávez, de su carrera. Podemos ver que empezó del 2007 hasta el 2009 como viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Posteriormente desempeñó el cargo de viceministro de Coordinación Gubernamental desde el año 2009 hasta el 2020 y, finalmente, el cargo como viceministro de Seguridad Ciudadana desde el 2009 hasta el 2011. Hoy nos hablará de todo lo que ha estado aconteciendo últimamente en nuestro país. También nos comentará sobre el informe que ha dado el GIEI. Así es, querida Joana. Wilfredo nos aclarará todas las dudas que se tienen sobre este informe que se ha emitido en los pasados días y que ha causado bastante controversia y bastantes notas en el ámbito y la coyuntura nacional. Conociendo al entrevistado. Solo aquí, en Lengua de Trapo. Muy buenas noches, Wilfredo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para el programa de esta noche. Bien, es un agrado realmente estar con ustedes. Estamos en una interesante charla en la que esta noche vamos a ver efectivamente un tema muy importante para el país. Así es. Antes de entrar a este tema tan polémico, tan fuerte que ha estado sucediendo estos últimos días en nuestro país, queremos, por favor, Wilfredo, que nos cuentes cómo has incursionado en la política, ¿qué ha sido, qué ha pasado, cuál ha sido tu, por qué motivo has querido incursionar en la política? Ah, tiene su historia. Lo que pasa es que hemos empezado hasta muy jóvenes en el tema político y se ha consolidado esto en la universidad, donde hemos hecho una carrera prácticamente de política, al margen de la carrera de derecho, porque en esa época existía una bastante tendencia de izquierda, en la que coparticipábamos en diferentes frentes, la izquierda nacional tenía escuela prácticamente, en la que se formaban los jóvenes que querían participar en su realidad social, se comprometían con su pueblo, y una gran parte de quienes estamos actualmente en la política somos resultados de esas escuelas de formación de antes, ¿no? Entonces, luego de eso, se han dado las condiciones para que yo siga mi carrera judicial, pero al final he vuelto a la política, quieras no, en un gobierno de izquierda como el expresidente Evo Morales, en 2007 aquí siempre participando como abogado litigante, pero con un pie también en la política. Así es, querido Wilfredo, muchísimas gracias por sus antecedentes. Nos gustaría saber, ya es noticia, ha sido noticia todos estos últimos días de la semana, días atrás ha sido entregado el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respecto al procedimiento del golpe que se ha llevado a cabo el 2019. ¿Nos podría decir qué procedimiento se ha llevado desde la llegada de este grupo a Bolivia? Bien, lo que ha pasado es que el país había sufrido un golpe de Estado y dos masacres particularmente ahora sí denominadas así por el informe del GIEI y necesitábamos una respuesta de parte del mundo internacional, de lo que es la Organización de Estados Americanos y la ONU, se apersonan ellos y han visto en sitio, han visto en el lugar lo que estaba ocurriendo en el país y una recomendación y un acuerdo fue prácticamente que funcione este Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el famoso GIEI, que tenía dos versiones anteriores, una en Ayotzinapa, en México, y otra en Nicaragua. Entonces una tercera versión del GIEI, un GIEI que se conforma y que no empieza a funcionar en la dictadura, puesto que a la dictadura no le interesaba por cómo es esto, y empieza a funcionar recién cuando recobramos la democracia, el 23 de noviembre del año 2020 empieza a funcionar el Grupo y como usted ve, ha sido un barremé con largo de experiencia que ha tenido que esperarse, pero en todo caso es el resultado de un acuerdo inicial que se tuvo en la época del golpe, pero en la práctica deciden comienzan a funcionar el gobierno del presidente a realizarse. El 23 de noviembre, después de ocho meses, se evacúa este informe y el informe tiene conclusiones que son, creo, incontrastables con lo que efectivamente pasaba. Es un informe que expresa la realidad de lo que ha ocurrido esos días y, por supuesto, nos ha generado una serie de resultados que hay que empezar a operativizar. El gobierno ha cumplido, de hecho, varios de esas recomendaciones, antes que inclusive hay el GIEI, la atención a víctimas, la posibilidad de reparación, etc. Varias cosas que se han tratado de hacer con las personas víctimas y con otros involucrados en esto también, y aparte de eso, el mismo día de la presentación del informe, hace una semana, un poquito más, el presidente ha indicado que se conformará y se hará a través del gobierno una comisión que se va a hacer cargo de todo esto. Entonces, se ha respondido el mismo día con la conformación de un equipo, al margen del que ya teníamos funcionando, a la cabeza del Ministerio de Justicia, que ha sido, digamos, en la cabeza intersectorial, porque hay varios sectores en la solución temprana de estos casos en lo posible. Wilfredo, ¿cuál es la finalidad de este grupo y de qué situaciones se ocupa o investiga? Bien, el grupo es en realidad un resultado de un acuerdo que se tiene entre el gobierno y la OEA. El grupo tiene como objetivo el dar con, es realizar una investigación internacional objetiva, y por eso se llama así grupo interdisciplinario, tomado por diferentes expertos en diferentes áreas. De ahí que el informe se adhico, por ejemplo, en pericias. Tiene el anexo que tenemos en conformación de pericias de balística, pericias planimétricas que hacen ver qué es lo que habría ocurrido, por ejemplo, en sacado más en cata, ¿no? Son pericias que dan cuenta que ha existido, por ejemplo, los disparos de fusil, de manera indiscutible, que es lo que se negaba, ¿no?, a un principio. Es un grupo también que tiene experiencia en otras, es decir, por lo menos en dos experiencias anteriores, y además son personas que son todas expertas, todas son peritos en alguna área determinada, y en consecuencia es un informe sobre todo técnico el que nos ha entregado el GIEI. No es un informe político, ni es un informe diplomático, no. Este es un informe sobre todo técnico. Así es, Wilfredo. A nosotros nos gustaría pedirle, por favor, que nos haga un pequeño resumen del trabajo que ha realizado este grupo en su informe final. Bien, el trabajo es resultado de las visitas que ha realizado Inloco en el lugar de los hechos. Ha estado el grupo interdisciplinario visitando y tomando declaraciones directamente a las víctimas, a los actores políticos. Yo mismo en algún momento he sido convocado a declarar en el GIEI. Y lo que ha hecho el grupo es eso, es un trabajo de ese tipo que ha arrojado como resultado varias conclusiones y recomendaciones al Estado boliviano. En consecuencia es un trabajo conjunto, es un trabajo colectivo que realiza el GIEI, que ha dado continuidad además a informes previos que habían de varios organismos internacionales que delataban ya la extrema violencia que había ocurrido en noviembre del 2019 con el uso de armas de fuego en contra de la población civil desarmada y que no estaba en planes delictivos ni mucho menos. Entonces el GIEI trabaja de esa manera. El GIEI resulta de un trabajo intenso de coexistencia con las víctimas, coexistencia con institucionalidad. E inclusive la gente que ha sido opuesta a la gestión actualmente de lo que es nuestro gobierno, igualmente todos han sido consultados y han merecido un espacio del GIEI de ahí que es un informe tan, tan digamos rico y aparte de ser amplio, tan rico en información. Cada hoja que se tiene es información que nos da cuenta de que ha habido un trabajo profundo detrás de cada detalle que se tiene en este informe. Muchísimas gracias, estimado Bifredo, por estas aclaraciones y por este pequeño resumen de introductorio que nos ha dado. Ahora nos vamos a un corte y volvemos con Lengua de Trapo y con más del informe del GIEI. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.